La zona sur de la diócesis de Estelí se prepara ya en Viacrucis de los jóvenes. Se están convocando a todos los jóvenes. Se insiste en que este Viacrucis marque un paso más en el caminar de la cuaresma hacia la Pascua. Se trata de una experiencia de oración y de reflexión en el misterio redentor de Cristo. Y se invita a todos los jóvenes especialmente para que vivan estos días cuaresmales con intensidad a que asistan para vivir una experiencia que aporte más sentido a sus vivencias de la cuaresma. Al mismo tiempo que ya se están animando a los grupos y coros juveniles para el próximo festival de la canción religiosa. Un poco sobre las actividades que se tiene planeado, como por ejemplo el Viacrucis de los jóvenes. El día lunes 14 de abril hemos pensado organizar un Viacrucis para jóvenes. Es por ello que invito a todos los jóvenes a formar parte, a unirse a este Viacrucis. Lo que ando propagando en este Viacrucis es que si es un delincuente, un joven, un ladrón, es el joven, es un drogadicto, un joven y siempre el joven es el que tiene la culpa. Entonces en este Viacrucis queremos demostrarle a la sociedad y a la iglesia que el joven también quiere seguir a Cristo, que los jóvenes también buscan cómo configurarse con él. Es por ello que hemos pensado el lunes santo, el 14 de abril hemos pensado en este Viacrucis. De modo que todos los jóvenes de la decanatura, Monseñor Clemente Carranza, están totalmente invitados a formar parte de este Viacrucis. Cada parroquia, todas las pastorales juveniles, las jóvenes de la Renovación Carismática, los pastorales de los franciscanos, tenemos todo movimiento que involucre a jóvenes, invitarlos, están totalmente invitados a este Viacrucis, donde cada estación será llevada por cada parroquia o cada movimiento de jóvenes. ¿Qué actividades previas hay para la preparación de este Viacrucis de jóvenes? Bien, vamos a hacer un perifoneo a nivel de toda este Li, anunciando y divulgando la participación de modo que sea masiva, de modo que todos los jóvenes destilianos de la zona sur de la decanatura, Monseñor Clemente Carranza, se desborde. Además de eso, tendremos spot en el Canal Católico, viñetas en cada una de las radios, en la Radio Católica, Esplendor de la Verdad y Radio ABC Estéreo, de modo que podamos llegar a todos y pueda tener una gran representatividad de toda la zona en ese Viacrucis. ¿Por qué no lo hace una parroquia? Lo hacemos toda la decanatura sur de nuestra diócesis. ¿Hay un objetivo específico en el que pretende alcanzar con este Viacrucis? Mostrarle a la Iglesia el rostro joven de Jesús, de ver que jóvenes quieren seguir a Jesucristo y la mejor forma de seguir a Jesucristo es cargar nuestra propia cruz como jóvenes, alegres, con nuestro entusiasmo, con nuestra alegría y poder seguir caminando hacia la cruz, cruz que se desborda en la resurrección. También nos estamos preparando para el Festival del Canto Religioso. ¿No podría decir algo al respecto? El 24 de mayo de este año tendremos lugar el 20 aniversario del Canto Religioso de nuestra diócesis, donde ya están abiertas las inscripciones de todos los coros de las parroquias y aunque no pertenecen a la parroquia, de algún movimiento religioso, puede apuntarse en esta participación, donde el tema es la familia. La canción tiene que ser inédita, la letra, la música inédita, el son nicaragüense es el que tiene que prevalecer en esta participación, donde también cada coro tendrá su coreografía que será también valorada en esta participación. Se estarán premiando primero, segundo y tercer lugar, pero en fin, todos los participantes ya son ganadores, pero un estímulo para la participación son los tres primeros lugares. Todos los cantos procuraremos grabar un CD, de modo que haya un historial en nuestra diócesis. Es por eso que hacemos la invitación a todos los jóvenes que cantan, que son amantes a la música, que se inspiren en la familia, la familia Iglesia Doméstica, como la llamó el Papa Juan Pablo II, la familia donde se fragua, donde se forma la vida, la familia donde debe reinar nuestro Señor Jesucristo para poder iluminar a nuestra sociedad. Es ahí donde nosotros tenemos que inspirarnos y transmitir los valores del reino, los valores de la familia, a través del canto, a través de la música, y poderlo injertar en la liturgia de nuestra diócesis. Finalmente, Padre, un mensaje a los jóvenes. Haría mío el lema del Papa Juan Pablo II, Segundo, joven, Cristo no te quita nada, sino que te lo da todo. Como bien, también yo soy un joven que quiere seguir a Cristo, quiere imitar a Cristo, y muchos jóvenes, no solo yo, hay muchos jóvenes que quieren seguir a Cristo y que me dan el ejemplo, su humildad, su sencillez, su fidelidad a Cristo Jesús. Y tú también puedes participar de este seguimiento que nos da la felicidad plena. No es una alegría efímera, pasajera, como la puede dar la disco, la puede dar la droga, el vicio, no. La alegría que Cristo nos ofrece el día de hoy y el día de mañana y siempre, esa alegría perdurará para toda la vida. Y seremos jóvenes realizados totalmente como Dios nos quiere. Jóvenes felices desde la libertad de los hijos de Dios.